Porque son carros que andan circulando, ofreciendo un servicio que la verdad no es, aparte de eso, pues en estado de verdad, y es muy notorio el accidente que hemos tenido nosotros, y la verdad que cuestión económica, pues a nosotros nos golpea mucho, ¿por qué?, porque es una unidad que pierde hasta un mes sin poder trabajar, aparte de todos los trámites burocráticos que se hacen para que tenga una liberación de una unidad, pues mínimo hablamos de uno o dos casos por semana. Gracias.